¡Suscríbete al canal! 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 Ya fallé por culpa de mi Debo hacer 3 minutos ¿Qué voy a hacer? Rayo láser Cuidado Pero Es que me iba a pegar arriba también Estaba a punto de matarlo No tenía que ver Me pegó todo No me acordabas del rayo láser ¿Qué rayo láser? No te acordabas de las balas No me acordabas de nada Es que ese también lo jugamos bastante Aunque la verdad es que este es más fácil Este lo pasamos, si lo pasamos rápido Ay, pero ¿Por qué el tutorial no me sirve aquí, Bolivia? ¿Qué? Ay, aplasté X, déjate vaina A ver ¿Y vosotros? correspondiente cambia es fácil puta tu madre llave brinco el chao y Kiko en todo el mismo tiempo maldito maldito muere perra puta maldito barco como la flor como la flor cada dobar veniste tu debes ir como la mierda no se entras chanita te pegaron dos veces no 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 mierda no 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 ¡Chup! ¡Opa! Pasa de fase ya, rápido ¡No le pego, no le pego, no le pego, no le pego! ¡PEGO, ahora sí! ¡Qué madre, qué madre! ¡Yo te salgo, yo te salgo, yo te salgo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Knock out, knock out! ¡Por la puta! ¡Yo te salgo, yo te salgo, yo te salgo! ¡Yo te salgo, yo te salgo, yo te salgo! ¡No le pego, no le pego! ¡Knock out, knock out! ¡Lo le creabas! Siento tan recompensado Bueno ¡Oye, le hicimos de poquito tiempo! ¡Yay! Debemos sacar... No sé, no sé cuánto... ¡Ve! ¡Ve! Es que te pego todo, ¿no estás vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de que esté el Andrés! ¡Nene, nene, nene! ¡Qué vergüenza de que esté el Andrés! ¡Qué vergüenza de que esté el Andrés! ¡Qué vergüenza de que esté el Andrés! ¡Halaverdad! Si les gustan las tonterías y ocurrencias que decimos aquí ¡No olviden de vernos en nuestro próximo capítulo! ¡Nos vemos! ¡Bye! Deja de dar vueltas Y más, te imaginas, ahí está, si se graba Bueno, necesito leer la grabación Y más, te imaginas, ahí está, si se graba